Ayer cerca de los recintos de Mediaset tuvo lugar un enfrentamiento entre Belén Esteban y Marta Riesco. Ha sido el medio Algo Pasa TV quien informó del altercado y según cuentan diferentes medios estuvo cerca de acabar en las manos. Al parecer Belén Esteban se encontraba en un bar donde suelen ir las personas que trabajan en la cadena dado su cercanía. Cuando se acercó Marta para echar en cara a Belén Esteban que se riera de ella, Belén no se cayó, lo que hizo a Marta Riesco perder los nervios, llamando a Belén cocanómana. Momento en el que Belén Esteban perdió las formas, encarándose a la ex pareja de Antonio David, teniendo que meterse personas por medio para que no se liase más e intentar así evitar males mayores. Situación lamentable que no pasó a mayores gracias a las personas que se encontraban en ese momento con ambas. Imaginaros qué podría haber pasado. El programa Sálvame no quiso hacer referencia ayer a lo sucedido. Marta quiso ir a buscar la boca a Belén, que le advirtió que no se iba a callar. Al final casi llegan a las manos y ahora no habla ninguna. Dime en comentarios qué piensas de la pelea de Marta y Belén y si creéis que Marta fue a provocarla. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.